¡Hey! ¿Qué onda, chaval? Con un nuevo salón, chaval, bienvenidos a un nuevo video Porque hoy les tengo una sorpresota Junte a todos mis amigos, equipo de trabajo Ya saben, el Tortas del Oaxaco, mi hermano Rosura, Añeco, todos van a estar ahí Los invité, primero que nada los cité Ahí en el estudio, donde siempre vamos El estudio veterano ¿Quién? ¿Quién está más mamado? ¿El Tortas o el Grinco? ¡Qué mountain, bro! ¡Papo! Añeco, PAPO M-O, N-O, N-O C-T-O, N-O ¡Qué importante! M&M, bro, papi Tienes que M&M, en Español Em Español Tienes que gastar mi anger Porque yo me lleno de esta Muk No me lleno de esta Oppa Papi también en español, pero quizás en español papi No sé ni un cuarto de lo que me dice. Papi. Improvisa en español. No, 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 no. Me siento bien fres, bien cool, bien cabrón. Eban, curre a mí me dice el nebrón. ¡Ah! 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 Me Bio. ¡Ay, Zalaya! Manuel! ¡Ah! ¡Anuel, ¡ah! I can't even go me, I don't even know what he said. Pero él puede estar hablando de mierda, pero yo no me importa Yo estoy hablando de mierda ¡Dale, dígale, cabrón! ¡Dale, dígale! Yo quiero que te pongan dinero y mierda ¡A ver, representa, cabrón! ¡A ver, representa, cabrón! ¡Mierda! ¡Cállate la boca, hijo de puta! Usted sabe que nosotros somos la foca a foca ¡Dile, dile! ¡Dile! ¡No hagas drogas, amigo! Soy Ñeco con canje, este morro sabe que soy de la calle Este perro está sin camisa porque en la mañana Ñeco lo descuartiza Ya sabe qué pedo anda aquí conmigo Cuando uno está en Oaxaca, estos perros son testigos Yo lo represento Una cosa voy a decir, yo no soy rapero Pero yo soy lo que estoy diciendo aquí ¡Aaah! Ye, 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 cabrón Yo sé que usted está sin camisa Pero tu puta Ñeco es el que la pisa ¡Bulee! ¡Mierda! ¡Mierda, anda! ¡Mierda! Putch PBSF, Amigos, regalense hasta la muerte. A mí no me parece morro. Este cabrón se quito el pantalón, no tiene nada. Yo tengo un chorizón. Parece una niña. Lo que tiene hinchado es la pussy. Y mirá, he estado en los días, hice cocaína por dos días. Tengo mucha cocaína, encontré en el terreno. $300, ¿sabes? La p***, se rompió. La lesión del día es no hagan cocaína por tres días y se queden despiertos. Dos días. Dos días. No, dijo cuatro días. Cuatro días, dos días. Al final dijo dos días. Acuérdense a dormir, tomes mucha leche y goma en desayuno. Ese perro estaba sentado con el culo colorado, no podía caminar. De repente Ñeco se sacó el bolado y lo puse a mamá. No, no le hagas. No le hagas. No, no le hagas. No, no le hagas. No, no le hagas. Ey, viene el p***. Es el p***. Ay, no le hagas. No, te va a matar la electricidad, bró. Es el p***. Es el p***. Es el p*** bro. Es el p*** bro. Ese es el próximo artista de alto prestigio, barreco, ese es el que va a pegar a todo el mundo bien cabrón. Si sacamos a Ñeco y lo metemos a él, ¿no? Ya está cambiado. Yo no le entendí ni mierda de lo que digo, pero si rimaba una que otra cosa. Bueno, vamos a retar a los fanáticos a que traduzcan los rapeos del gringo desquiciado. Papu, no los pongas. ¿Van a saber traducir lo del gringo que es lo que dijo el torte? No se le entiende nada. ¿Qué dijo, bro? Yo no entendí. Allá todos los fanáticos, escriban allá abajito qué es lo que el gringo dijo. Porque no va a haber subtítulos. Traduzcan lo del gringo desquiciado para todo el mundo, por favor, y póngalo en los comentarios. Si el torte se piso al muñeco, lo que quieran poner, amigos, que piensan que sea ese. Este morro anda mal. Vámonos. Ya está, bro. Los fiches privados estuvieron bien. ¿Se queda en seguridad a echarse dos o tres privados o qué? Sí, pues es que tengo que terminar la noche bien, bro. Si no, pues de qué sirvió todo este finche viaje desde New York hasta acá. Con cuidado, men, eh. No te vayan a quitar el dinero que ya te acabamos de pagar. ¿Ya leíste el cheque bien firmado o no? Sí, sí, ya se lo firmé yo. El peor está que me lo dio cash, bro. Y ahorita, pues, mira, se va a meter a privado o algo. A donde apuntes, ¿no? Aquí. Ahí por donde apuntes. Ahí por donde irlo a gastar, bro. Pero, pues, ni modo. Voy a agarrar las más baratas para que pida como cinco bailes, dice. Cinco bailes. Pa' que rinda. Siempre hay que buscar cinco bailes con Happy End en cada baile. Prácticamente vino nomás a cobrar su dinero y ya que está aquí cerca en los strip clubs se va a meterme. Ustedes lo van a ver muy cortito esto, pero aquí ya estuve como a veinticinco horas con todos estos güeyes. Ewa, feliz cumpleaños, güey. Mira, no me felicitaste. Este güey. Este güey. ¡Me he he he! ¡Se ha renovado, güey! ¿Sabes que estamos con nosotros? Sí, sí, sí. Te quiero dar amor, güey. ¿Cómo le hizo, ñeko? ¿Cómo le hizo? No, lo abrazo y le... Ay, güey. ¿Cómo le dijo acá? ¿Sabes cómo miré este grito de esto? Como dijo en aquella canción, ¡Hate muerta, que psiquita, ah! ¿Hate, güey? ¿Cómo le hizo? Si se fijaron, puso un gran esfuerzo, dijo, no wey, no wey, no wey, no wey, no wey, ya está con la vaselina el solo, casi casi que las, ay no mames uno de mil, hizo el pase como de ese cantinfla bro, le hacía, le estaba traicionando el pelito, no, pero bien, así, un solo, o sea que el cuerpo no quería, pero todo así, silencio todo, silencio todo, su trasero lo engaña wey, Si te gusta wey, está bien wey, este wey me quiere comer, mira, ve wey, no pasa nada en San Francisco, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, te vamos a querer igual wey, mira, 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 amigos, ustedes miraron el pelito, aquí salió en el blog, el pelito, o sea, todos los, de princesa, todos los físicos, los rasgos que tiene, y desde que yo entré a vivir ahí, nunca le he visto una mujer, no sé, Yo te voy a apoyar, vas a seguir siendo mi amigo wey, ya wey, no hay pedo, quiere ser mi amiga, como diría Gloria Trevi, suéltate el cabello, ahora ya amigos, ya entendemos porque es tan bueno como diseñador, Tienes para escoger wey, el clausura primero, yo, puñeco seguridad, o al Johnny también, este es el que le hace lo wey, yo digo que se va con seguridad, los músculos tira, mira, 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 Seguinda, se quiere guindar, dale, pues vayamos, ahí te quedas wey, ahí te quedas en la esquina de allá wey, me entregas cuentas, ok, yo voy a ser tu padrote, tu pim pim. Cuánto le das, cuánto le das, cuánto le das, cuánto le das, hasta calientito, mira, oh, Bry. Llévate la muñequita Barbie, ya Welsh, Interesada,iverso. Que interesada te lleven. la roida uuuu rosa 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 agarra ya se la va a aceptar pero se la van a yo no va por eso esta bien esta bien por las buenas o la otra mi mono ya esta nomas avíceme ya esta bro me avisas que dia sobre aquello aro es que me en la mano bro le gustaste tus manos me gustaron bro en el vlog te vi la naleguita jajajaja las piernas piernas peludas , no mames mi famosa este compa no mames papu le dice jajajaja estaba enrollando el papel no se, era de Alex el estaba leyendo algo dale, gusto verte, estamos dale ya se va a clausura amigos PUÑETA mira como se ve jajajaja despues de tres, eso es un cafecito para que te da la peda miren amigos, todo lo que ha tomado el Tortas junto con Johnny y Muñeco nunca pensé que hiciera esto borracho y ahora un cafecito no? porque tenemos que seguir trabajando amigos, la musa y el Oaxaco, donde? El Oaxaco con su mujer por ahí a ver, no quiero hacer levantar el Latin Grammy con el Oaxaco que no se que como estará el Oaxaco ahorita? jajajaja jajajaja jajajajaja hacello otra vez maje Jajajajaja mami, cual es el mio? el que va porque está mas está mas mamado Nada, men. Nada, men. Nada, men. Mira, mira, mira. Como has ido al gimnasio, tienes como 5 días que no vas. ¿Ah? Esto me has mamado yo. Uy, uy, a ver, dale así. Uy. ¿De dónde, güey? Mucho gordito, men. Miren, amigos, lo que acaba de llegar. A ver, a ver esto. ¿Dónde está Johnny? Una sorpresa, men. Una sorpresa que acaba de llegar. Johnny. Aquí anda, aquí anda, ven. Directamente desde el Medio Oriente. Uhhh. Llegaron. 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 La manita, a ver la manita. Que se la ponga el torta. Dice que la modele, que la modele. Tordas, modelala. Está rica la tela, bro. A ver, tortas. A ver, agárrala así, tortas. Levantala, no, sí, sí. O tú, muñeco. Pero ponla de frente, ponla de frente. Ponla de frente, cabrón. Hay de distintos estilos, bro. Miren, amigos, esta playera. Miren, amigos, de este lado. De este lado pueden ver, dice. Alto Prestige. Amigos. Y del otro lado. Trap carnales, amigos. Está durísimo. Alev Squad por el medio. Miren. Miren aquí abajo, miren. En color blanca. Wow, está dura, men. Me gustan las dos. A ver, las dos están duras. F***, pero el letra está bien bueno. Llevala aquí. Alto Prestige, amigos. Trap carnales, puñetas. Duro. Rápida, hasta la marca, era. Hasta la marca de la f*** squad, era. F***, bro. Es que rrrr. Es que rrrr. Es que rrrr. Es que rrrr, es que rrrr. Es que rrrr. Es que el diseño es que... Es que era como me vería yo con esta camisita puesta aquí, papi. Dale. Ando, ando. Ahí, espera. Bien guillao. Guillao, guillao. Este es para alguien que le gusta así como papo. Bien apretadita. Está durísimo, amigo. A ver, mira la manita de enfrente. No, de enfrente la mano. Del logo para que lo vean bien. Miren, amigos. Pues está la manita así. Es este. Miren cómo se le ve a muñeco la playera, amigos. Vean el estilo y todo. Bien ajustadita al cuerpo. Así se les va a ver ustedes. No crean que se ven así. ¡Tortas! Trap carnales, puñetas. Johnny Echeverría. ¿Quién es veterano en el flaquito? No sé, mejor quiero ser tú, man. Papi, yo soy este. El de acá, el de aquí o el de acá. El que se vea más demoniaco, papi. El de aquí, wey. Pero papi, pero ese tiene de ladito el ese. Somos tres en uno, no importa. Porque todo depende de cómo lo veas y cuál cabeza te gusta más. Sí. Pronto, pronto se estará anunciando todo. Pero ya pudieron ver un adelanto de estas playeras tan duras. ¿Quieren, amigos? ¿La quieres? Mira. Firmada. Firmada por cada uno de nosotros. Se respetó el apoyo. Así que Tortas y yo vamos a empezar a practicar nuestras firmas. Lo sabemos. Amigos. Miren lo que acabamos de encontrar, amigos. El veterrango, ma. El veterrango. Mira, Johnny. Y abajo, y abajo. Agárrala, men. Es un honor agarrar esta libreta, men. Libreta de éxito. Así un pentágono, eh. Para que no le entren las malas vibras. Las malas vibras, eh, amigos. El veterano, ma. Ahí tiene todo el poder, amigos. De ahí se construyó el guillao. El guillao. El deseo. El guillao. Todas de no. Ah. Una biblia. Wow. Y así saliendo luces. ¡Ah! 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 ¡El veterano, ma! Era... Entonces... Tú sabes que aquí yo conservo mi libreta de éxito. Jajaja. 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 Jajaja.